Hola, si estás escuchando esta grabación es porque seguramente alguien que confía en ti te la envió para que tú puedas conocer acerca de una industria que es el mercadeo en red. Antes de platicarte un poquito de en qué consiste esta oportunidad para un futuro brillante, yo te preguntaría a ti, ¿cómo te ves en los próximos dos a cinco años? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cuál es el panorama económico que tú estás viendo en tu familia? Y esas son preguntas interesantes porque muchas personas están viviendo hoy al día preocupadas por lo que va a pasar este mes, estos próximos seis meses, pero la gente exitosa, la gente que es libre generalmente ha planeado su futuro y sabe que las acciones que tomes hoy van a determinar cómo vas a vivir mañana. Y como vives hoy, fue determinado de lo que has hecho cinco años atrás. Así que yo quiero hablarte sobre un plan para un futuro brillante. Y como dice esta imagen, ¿qué sería para ti un futuro brillante? Hay personas que yo conozco y que seguramente tú también, que tienen mucho tiempo pero no tienen dinero. También conocerás gente que tiene mucho dinero pero no tiene tiempo. Y seguramente estarás muy relacionado con personas que no tienen tiempo ni dinero. Hablemos de cómo poder obtener tiempo y dinero, cómo poder ser libre, cómo poder realmente tomar el control y las decisiones de tu vida. Y para ello quiero compartirte un poco sobre esta industria. ¿Pero por qué el mercadeo en red? Esta industria, como un dato importante para ti que eres un buscador seguramente, es una industria que actualmente está moviendo 153 mil millones de dólares. Y mientras otras industrias han caído, esta industria el año pasado creció un 10%, lo cual es sorprendente. En esta industria que se abarca todo tipo de productos y servicios, hay tres pasteles muy importantes. Uno de ellos es el área de productos para el hogar, que mueve un 25.4%. Está la salud que mueve 22.7% y la belleza que mueve 21.5%. Hay otras compañías que eventualmente están participando en la industria que mueven alguno de estos tres grandes pasteles e inclusive algunas un producto dentro de este pastel. Nuestra corporación, que dicho sea de paso, fue la que le dio nacimiento a esta industria hace 53 años, cuando sólo existía la venta directa y creció a desarrollar el concepto del mercadeo en red, maneja las tres áreas completas y muchas otras cosas más. Entonces hablemos quién es esta corporación que nos respalda, pero antes déjame hacer una reflexión contigo. Y voy a hacer alusión a un autor muy famoso, que es Robert Kiyosaki, que él habla de que solamente hay cuatro formas de ganar dinero, legales. Porque ilegales hay muchas, pero de esas no hablaremos esta noche. Él habla de cuatro cuadrantes y del lado izquierdo se encuentran los dos áreas donde se encuentra más del 95% de la población, que es la que tiene un empleo o tiene un autoempleo. Los cuadrantes del lado izquierdo, donde se encuentra la mayoría de la gente, generalmente carecen de tiempo y de dinero. Tienen que trabajar para ganar, o sea, su tiempo físico para ganar. Ustedes saben que antes se hacía una carrera dentro de una corporación y tú podías aspirar a prestaciones, a una jubilación. Hoy en día sólo en los Estados Unidos la estadística dice que vas a pasar por 17 diferentes empleos. Así que el empleo no es seguro y todos lo sabemos hoy en día que a cierta edad ya no le servimos a las corporaciones. Ellos quieren pagarle la mitad de lo que tú ganas si ya estás cerca de los 40 y contratar a alguien de 23, aunque le paguen mucho menos. Así que el empleo para ser libre no será una opción. Ahora, hablemos del autoempleo. Es cuando tú trabajas para ti mismo. Es el profesionista o el dueño de negocio que tiene que abrir y cerrar su negocio, que físicamente lo tiene que atender. El detalle es que no hay un techo económico. Y para ganar más invertimos más tiempo, porque yo como abogada y mi esposo también, en lugar de salir a las 5 de la tarde salíamos a las 7, luego a las 8, luego a las 10, ganando más dinero. Pero ¿qué pasaba con el tiempo de familia? ¿Qué pasaba con la diversión, con la vida social? Todo eso se fue eliminando, la vida espiritual, etcétera, porque queríamos un estilo de vida. En el autoempleo y en el empleo generalmente estamos inmersos en una rutina. ¿Te suena familiar? Un despertador, levantarte, correr al trabajo, 8, 10, 12 horas, regresar en la noche, hacer más o menos las mismas actividades, para que el día siguiente suene el despertador, corramos al trabajo, 8, 10, 12 horas, ¿y qué va a pasar? Un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿para cuánto te gusta? En pocas palabras, si te enfermas, dejas de ganar. Ahora, ¿qué hace la gente del lado derecho? Esta gente tiene libertad, esta gente tiene tiempo y dinero. Estas personas, precisamente que son la minoría de la población, se quedan con la mayor parte del dinero del mundo. Una de las claves es que piensan diferente. Estas personas piensan en función, ¿cómo puedo crear un sistema que me permita crear un flujo de dinero sin estar físicamente ahí? La industria del mercadeo en red, a la cual inclusive Robert Kiyosaki le dedicó el libro Escuela de Negocios, que te recomiendo, lo leas si quieres ampliar más la información, habla de que estamos posicionados aquí, porque contamos con sistemas que permiten duplicar tu tiempo, y aunque aquí no tienes empleados, puedes tener muchos socios. Entonces, si tú quisieras un día pasar al lado derecho y obtener libertad, considera seriamente participar en la industria del mercadeo en red, sin dejar tu carrera profesional, tu negocio tradicional. Recuerda que la gente exitosa siempre piensa en función de diversificarse, en función de cómo poder crear nuevos ingresos. Hablemos ahora de la Corporación Amboy, una empresa de la cual me siento muy orgullosa, de la cual tengo participando cerca de 18 años, y es la número uno en ventas en productos de salud y belleza a nivel mundial. Es una empresa que está en más de 80 países y territorios, con ahorita actualmente cerca de 53 años de experiencia. Nuestra hija, que estudia en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, nos comentó que hablando en la clase de economía, se compartía acerca de la industria del mercadeo en red, y se puso como ejemplo a esta gran corporación. Y te lo comento porque hoy en día, en universidades como Harvard, en libros como Megatrends de John Aries y muchos otros, se pone como ejemplo a la industria Amway, como la madre del mercadeo en red, una empresa tan sólida que a sus 53 años sigue siendo tan fuerte y cada X tiempo se renueva, se agranda, y esa es la seguridad que tú tienes de que es una empresa que llegó para quedarse. De repente alguien llega y me dice, hay una compañía nueva que va iniciando y puede ser pionero. Primero, la industria es muy fuerte y hay muchas compañías muy sólidas, pero ten cuidado porque en los primeros 5 años muchas de ellas desaparecen. Tres maneras de generar volumen en tu negocio, de generar ganancia, para que tú vayas empezando a ver cómo vas a ganar dinero si decides participar. La primera es consumiendo tus productos ahora directamente de la corporación. Como no hay intermediarios, se disminuye prácticamente la publicidad, todo ese es el dinero que se va a repartir, y parte es en un descuento que tú obtienes al ser socio. Aquí viene un ahorro. Ahorro porque además compras calidad y cuando tú compras calidad ahorras dinero. Muchos de los productos son concentrados, los cuales en costo por uso también ahorras dinero. También vas a generar dinero por clientes. Tu negocio que inicia contigo va a tener algunos clientes que son personas que quizá quieran el producto pero no desarrollar el negocio. Ellos no van a tener ningún costo pero tú puedes darles un número gratis para que compren ya sea por internet o por teléfono, reciban el producto y esa compra se facture a tu número y a ti te genere una ganancia por la diferencia de precio cliente, precio socio. Así tú vas a tener un negocio que va a tener también ganancias por clientes. Pero lo más importante no va a estar en la venta porque lo que distingue Amway es básicamente el que tú puedas crear una red de negocios, una red de consumidores, una comunidad que pueda comprar de una manera inteligente. Lo que antes compraba en tiendas, supermercados, sin recibir nada más que eventualmente un descuento, ahora puede convertirse en un negocio para ti y para muchos otros con los que tú participes. El enfoque va a estar en crear una red y obtener libertad. Como te decía hace rato, dentro de los tres pasteles grandes en el mundo de Amway tenemos la industria de la salud con Nutrilite, tenemos la industria de la belleza con Moiskin y productos para el hogar que fue los primeros productos con los que inició la corporación y además premiada por la ONU por cuidar el medio ambiente desde 1989. Sellos de calidad y de muchas otras garantías que tú vas a poder ver que te van a hacer sentir orgulloso de contribuir al planeta porque Amway tiene muchas causas. Dentro de ellas es precisamente apoyar a nuestro planeta. Pero hablemos ahora un poquito de cómo se gana dinero. Cuando tú entras al negocio, dicho sea de paso, no estás obligado a nada. Tú inicias tu negocio, aquí estás tú. Se sugiere que tú hagas un movimiento de 300 puntos, que precios socios serían 4200 pesos. Digamos que tú mueves a precio cliente 6.000 pesos en productos, te da 300 puntos y tú como socio pagaste solo 4.200, tú entonces tienes una ganancia de 1.800. Que estas compras pueden derivarse, como te decía, de personas que quieran el producto pero que no estén listas para participar ahorita y te permite a ti tener un ingreso adicional. No es mucho, pero al menos puedes iniciar con algo que te permita ver un negocio sano con una facturación dentro de tu propio número. ¿Qué pasaría si tú tienes tres socios? Tú no tienes límites. Puedes invitar 6, 10, 20, 30, los que tú quieras. En Amway no hay límites ni de líneas personales ni de profundidad. Tú siempre vas a ganar. Esa es otra diferencia de nuestro gran negocio. Pero vamos a ponerte un ejemplo con tres negocios. Digamos tu médico, tu mejor amigo, tu hermano. Ellos también facturan 300 puntos, ya sea en su casa o apoyados también con algunos clientes. Si tú vuelves a facturar 300 puntos, empiezas a calificar para una tabla de reembolso que empieza al 9% cuando desplazas 1.200 puntos. En este momento, por alcanzar este nivel, tú estarías recibiendo un bono mensual de 1.500 pesos si conservaras tu utilidad de algunos clientes, en el ejemplo inicial, tendrías 1.800 pesos, lo cual tienes un potencial de ganar 3.300 pesos. No es mucho, pero es la renta de una casita que no construiste. Piénsalo por un momento. Imagínate que estos tres, cada uno invitó a tres y esos tres a tres. Para irnos más rápido, porque tú puedes ir escalando paso a paso por una escala de bonos, pero digamos que ya estás en 10.000 puntos o superior y es el nivel de 21% o llamado plata. Con este ejemplo que te di de tres que invitan a tres que invitan a tres, tú estarías recibiendo un bono mensual de 16.000 pesos. Si conservaras tus clientes, otros 1.800, tu potencial de ganancia sería de 17.800 pesos. Yo te pregunto, ¿cómo serían en tu hogar ahorita 17.800 pesos extra cada día 15 en tu cuenta bancaria? Que es cuando AMBO y te deposita. Ahora, yo te decía que no hay límites. Tú llegas aquí a plata, eso no quiere decir que tú vas a tener solo tres socios. A los seis meses, por cierto, se llama platino y calificas para otros bonos y algunos viajes. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tres tú tienes seis? Y eso es seis a tres y eso es a tres. Entonces, tu potencial de ingreso sería de 33.800 pesos mensuales. Eso para que tú veas que no hay techo aquí. Tú puedes ganar lo que tú gustes. Ahora, si tú ya llegas a ese nivel de plata, a los seis meses platino, y tú le ayudas a tres familias a que lleguen a ese nivel, recibes un reconocimiento que se llama Esmeralda. Un bono anual en diciembre que varía según las ventas nacionales del país. Pero el potencial de ganancia aproximadamente de una Esmeralda puede ser de 40.000 pesos mensuales. Si esos tres grupos se sostienen 12 meses de septiembre a agosto, entonces eres Esmeralda fundador y tu potencial de ingresos podría fluctuar aproximadamente en 60.000 pesos. Si tienes a seis grupos a los que ayudaste a ganar dinero y llegar a ese nivel de ganar 16, 20, 30.000 pesos, seis grupos platino, te coloquen diamante y podríamos hablar de 100.000 pesos aproximadamente de ganancia mensuales. Eso podríamos promediarlo con un bono anual en diciembre que recibes por ser diamante, que varía también pero puede ser bastante interesante. Por nueve grupos tú llegas al nivel de diamante ejecutivo y ahí podrías estar generando ganancias promedio entre tu bono anual y tu cheque mensual de arriba de 250.000 pesos. El ingreso puede variar dependiendo de las líneas, la profundidad. Pero lo que es interesante es que no hay límites. Aquí la parte interesante es que quien hace este negocio en grande son todas aquellas personas que tienen un factor de motivación, que desean algo en la vida, que tienen deseos de superarse, que en su futuro lo ven más prometedor. Y yo te pregunto a ti, si tú pudieras tener el control de cuánto vas a ganar, ¿cómo te ves de dos a cinco años? ¿Tú cambiarías el lugar donde vives? ¿Mejorarías el ambiente para tu familia? ¿Asegurarías la educación universitaria de tus hijos? ¿Viajarías con tu familia? ¿Ayudarías a tus padres? ¿A dónde viajarías? ¿Qué carro manejarías? ¿Cómo vestirías? ¿A quién donarías dinero? Porque el ser humano cuando hace las cosas las hace por una motivación, por el deseo de salir adelante, porque realmente quiere triunfar, quiere dejar un legado, hacer una diferencia y todos aspiramos a vivir mejor. Algo que a mí me encantó cuando conocí este negocio, yo le hice una pregunta muy importante al joven que me explicó esto, le dije, yo no conozco nada sobre esta industria, jamás he hecho un negocio de este tipo, ¿Cómo podría yo iniciar y además, si yo ingreso personas, enseñarles a ellos si yo nunca lo he hecho? Y esta es la maravilla de nuestro negocio de Amway, que contamos con un programa educativo. Un programa educativo en el cual tú te involucras, pero a su vez a cada persona que va ingresando también la involucras. Es opcional. Pero en este programa educativo tenemos libros, tenemos audios y eventos. Y este programa educativo lo que hace es trabajar en sacar tus habilidades, en pulirte como líder, en crearte una mentalidad empresarial para que tú puedas no solamente crecer tu negocio, sino ayudar a otros a crecer sus negocios. Cuando yo fui a la universidad, me enseñaron sobre inteligencia intelectual. Como abogada, te puedo desarrollar un amparo, te puedo sacar o defender a alguien que esté en la cárcel, litigar algo mercantil, pero de la industria del mercado en red, o de habilidades en el trato personal, o de inteligencia financiera. Nunca me enseñaron eso en la universidad, ni siquiera cómo soñar. La inteligencia emocional, que es la que principalmente trabajamos aquí, adicional a la inteligencia financiera, es la que nos enseña a volver a soñar, a volver a tener una actitud correcta. Principios de éxito como persistir, como planear tu día, desarrollar la habilidad de conectarte con las demás personas. Ese tipo de cosas son las que al final nos hacen triunfar en la vida. No es el título. Y eso es lo que me encanta de Amway, porque todo lo que tú aprendas a través de este programa educativo, lo puedes aplicar en tu vida familiar, en tu actual trabajo. Así que todo eso está para ti. Y por último, ¿qué sigue? Alguien te mandó esta grabación. Siéntate con esa persona. Sé que no se te dijo todo esta noche, pero el primer paso es regístrate. Tienes 90 días de garantía. No tienes nada que perder. Y tú puedes ir probando los productos. Consume tus productos. Te sugerimos esos 300 puntos. No es obligatorio, pero si los haces, vas a empezar a generar ingresos. Conéctate al programa educativo y planifica tu próxima reunión. Así que esperemos que esta información te sirva para que tú puedas iniciar un negocio y que tu vida pueda cambiar y que tú puedas, ahora sí, lograr todos los sueños y metas que te has propuesto. Felicidades.